La pandemia no solo ha traído problemas económicos y sociales, igualmente psicológicos. Es por ello que desde el hospital del municipio se ha habilitado una línea de atención en salud mental. El Centro de Atención en Salud Mental, que actualmente opera en el Centro Social Antiguo Hospital, surgió como una iniciativa de la Secretaría de Salud, la Administración Municipal y el Hospital. Inicialmente este programa inició para las personas con consumo de sustancias psicoactivas y las enfermedades mentales no tratadas. En inicios de la pandemia se creó la línea amiga de salud mental para personas con problemas de depresión, tanto familiares como problemas de consumo de sustancias psicoactivas. En la línea de salud mental se pueden comunicar las 24 horas, yo soy la encargada de recepcionar las llamadas y ya se la dirijo al psicólogo encargado. Y ya después de eso se remite para médico general para iniciar el proceso de psicología, psiquiatría, toxicología si lo requiere. Yo les colaboro con todo el proceso de autorizaciones, no tienen que ir a la APS en ningún momento, yo me encargo de autorizaciones, de subir a la página, de descargarlos y ya les agendo la cítica para médico general y psicología. Es por ello que las dificultades a nivel emocional y psicológico se han incrementado a razón de las diversas circunstancias que ha implicado la pandemia por el COVID-19. Es estar pues como para ustedes 24-7, si se presentan problemas familiares, problemas de depresión, también consumo de sustancias psicoactivas, estamos pues como para eso. El proceso se hace en el momento de la llamada, se hace una contención pues como a la persona, dependiendo pues como de la situación, se agenda una cita con médico general para que se nos pueda pues realizar un anexo a psicología, luego se hace pues como el anexo para psicoterapia individual y también si se requiere pues para psiquiatría, de igual manera pues también lo hacemos. Más o menos en la semana, estoy martes, miércoles y jueves, sábado si se requiere, porque pues también tenemos que contar que hay mucha población en la zona rural de acá, en el municipio de Sonzón, entonces también contamos pues como para que ellos tengan la facilidad de poder desplazarse como para la atención. Muchas de las personas piensan que llamar a una línea de atención o dirigirse a un centro de salud, no, es que yo no estoy loco, es que yo no necesito ayuda, es que yo no tengo ningún trastorno psicológico, entonces muchos se sesgan pues como por esto. No se quiere decir que cuando van al psicólogo siempre tiene que haber un trastorno de por medio o algún problema psicológico, no, o sea simplemente es como también ese apoyo que se encuentra en un lugar donde me puedo expresar, donde puedo llorar, donde puedo hacer un sinfín de cosas que tal vez a nivel familiar o laboral pues no tengo como la posibilidad de hacerlo. Pérdida del trabajo, ansiedad, estrés, depresión y personas con consumo de sustancias psicoactivas son las razones por las cuales las personas consultan a esta línea de atención en salud mental.